Hola chicos, estoy super hiper mega feliz de estar con ustedes nuevamente acá en un nuevo videito y les tengo un super hiper mega notición Estoy con Odi y con George y ustedes no tienen ni idea de lo que va a pasar hoy, así que espero que estén listos porque esto va a empezar ahorita Ok, hola Odi, hola George Hola Gigi Mira Odi, George, el primer reto, estos son los juegos de PKXD y el primer reto es ¿Quién se viste como la princesa más cool de PKXD? Y esto empieza a partir de ahorita Yo me he visto, yo me he visto primero Listo, terminé No se ha visto, ese no es una princesa No, no, odio, odio en serio, te odio en serio Chicos, miren a la princesa, ahí tan linda, gana George Gana George, gana George, gana George, gana George, gana George Se vistió de mí, yo soy la princesa más cool Ok, el segundo reto es el siguiente Odi, tienes que hacer las cosas como te estoy diciendo, no seas tramposo, Odi El segundo reto ¿Por qué? El segundo reto es el siguiente ¿Quién es el sireno más feo de PKXD? ¡Sirenoman! ¡Listo, terminé! ¡Yo también terminé! Bueno chicos, miren esto ¡Uy, qué feo! Parece a Voldemort sireno Sí, salió de Harry Potter justo para entrar en PKXD ¡Ay, miren a Odi, chicos! Miren a Odi, miren a George Chicos, ustedes tienen que votar por cuál es el sireno más feo Ahora chicos, ahora chicos, ya le acabo de dar la espalda a Odi a George Ahora el siguiente reto es el siguiente ¿Quién es el Huggy Wuggy más feo de PKXD? A partir de ya Odi, Odi es el Huggy Wuggy más feo No, George, cállate, vamos a empezar Odi es el Huggy Wuggy más feo Odi Se está bien Tú eres el Huggy Wuggy más feo No, eres tú No, eres tú Tú ¿Quieres saber quién es el Huggy Wuggy más feo? Tú 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 Terminé Terminé, terminé, terminé 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 Listo, chicos Ahora ustedes tienen que votar No dejen de votar, chicos Miren quién es el Huggy Wuggy más feo Odi 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 Chicos, no puedo dejar de bailar Miren esto, miren esto Llevo el ritmo Llevo el ritmo Yo solo llevo el ritmo Chicos, ¿por quién votan? Odi o George Chicos, seguimos con la La competencia ¿Quién es el punto exe Más malvado? Odi o George ¿Listos? Terminé Terminé Espérate Voy a darle Odi Chance Vamos a hacer la cuenta regresiva Chicos 5 4 3 2 Ya está listo Chicos, ya está listo Odi y George ¿Qué les parece? ¿Cuál es el punto exe? ¿Cómo quieren? Punto exe más feo Más feo Más malvado Odi o George Chicos, sigan votando No dejen de votar Chicos Y seguimos ¿Sabes por qué yo soy el más malvado? ¿Por qué? ¿Sabes por qué yo soy el más malvado? No puedo dejar de bailar Mira, mira esto Yo no puedo dejar de bailar Odi Yo no puedo dejar de bailar Ya sabía Bueno, Odi y George Seguimos con la competencia Faltan dos vestuarios El número El número no sé Porque no sé por dónde vamos Pero el que sigue es el siguiente ¿Quién es el rockero más lindo de la isla? ¡Listo! ¡Listo! Chicos, baten por el rockero más lindo de la isla Es George Que llevó mucho sol Y está todo insolado Porque se fue de carnavales para la playa Ah, no, ya se acomodó Ya George volvió a la normalidad Odi o George Chicos, miren estos chicos Qué lindos se ven ¿Cuál es el más lindo de la isla? Odi o George El rockero más lindo Chicos Y el último El último juego del momento será este ¿Quién tiene la armadura más épica de P.K.X.T.? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo gano! ¡Yo gano! ¡Yo gano! ¡No! ¡La tengo allá! ¿A que no? ¡La tengo allá! ¡A que no! ¡Sí! ¡No la vas a tener! ¡Jamás de los jamases! Ya vas a ver ¡Tiene que estar completa! ¡No, no vale! ¡Verdad! ¡No, no, no! Es la armadura más épica ¿Qué te pasa? ¡No, no! Tiene que estar completa ¿Completa de qué? Yo te lo digo que tiene que estar completa ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es la armadura más épica del universo mundo mundial ¡Ay, chicos! ¿Quién va a ganar? ¡Odio George! ¡Odio George! ¡George! ¡Odio! ¡Dios! Y tienen que explicar cuál sería el nombre de esa armadura ¡Claro, no! ¡Claro! ¡Ah, bueno! ¡Y los superpoderes! ¡Ajá! ¡Dale, dale! ¡Terminé! ¡Terminé también! ¡Chicos! ¡Ya, Odie y George! ¡Ay, miren! ¡Miren! ¿Cuál es la armadura más épica según ustedes? ¡Asco! ¡Fuera, Odie! ¡George! Tienes que explicar cómo te llamas tú, cómo se llama tu armadura y por qué debe ser la más épica ¡Yo me llamo! Y demuestra... Y demuestra... No, espérate, y también que demuestre su poder Ok, ok ¡Ah, ya me lo sé! Mira, mi armadura comienza con el casco Ajá El casco es un casco de protección como magneto ¡Oy! Tiene unos audífonos donde escucho todo lo que sucede en el mundo ¿En serio? ¿Así como Dolores? ¿Eres fuerte chismoso? Soy chismoso Un traje arriba a prueba de balas Que es hecho de titanio, bribranium Y todos los branium que hay Unos guantes de Thanos Que yo puedo chispear los dedos Chasquear los dedos y se mueren todos ¿En serio? Una cola de gato con una armadura de gato abajo Unos zapatos de super velocidad Y las alas para volar al infinito y más allá ¿Y la guitarra? Y la guitarra es para dar mi super poder Que es el super canto que rompe los oídos de todos mis enemigos ¡Hello! ¡Berro Josh! ¡Qué genial! Y Adi, explica la tuya La mía tiene pues todos los poderes de Admin ¿Y qué más, más nada? ¡Ay, si eres tramposo! ¡Wow, Adi perdió! ¿Por qué? Pero ya va, espérense chicos Yo creo que esto va casi que empatado Esto se va a acabar con dos últimos retos El último reto es ¿Quién tiene la mascota más divertida? ¿Y quién dice el chiste más cómico de la isla? Ok, ok Yo saco la mascota más divertida Ya saqué mi mascota Ajá, ¿qué es eso, George? Virulo Ah, Virulo ¿Se llama Virulo? Sí Ay, pobrecito ¿Por qué le pusiste Virulo? Porque es un Virulo Ah, bueno Bueno chicos Ahora va a venir Adi y nos va a decir el primer chiste Adi, dale que aquí vamos a decir o a decidir quién es el que va Adi o yo El chiste, pero yo no sé chistes Bueno, pero invéntate uno Ah, no sé Primero, George Primero, George ¿Cómo? Pero, pero ¿por qué yo primero? ¿Por qué yo primero? Primero, George Yo primero, pero yo primero ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? Pelo sucio Chin shampoo Y el premio, el peor chiste del día es para George Y el tuyo ¿Y el tuyo? ¿Cómo se llama la fruta que sabe karate? Parchita ¿La fruta que sabe karate? No sé, George Perá Naranja Sandía No sé cuál No ¿Cuál es? Maracuyo Chicos, solo ustedes tienen el poder de decidir ¿Quién fue el mejor hoy? ¿Quién gana estos juegos de peca aquí de fue George? ¿O el equipo de Oddy? Si ustedes van a favor de George Van a colocar un corazón amarillo Pero los que estén a favor de Oddy Van a colocar un corazón amarillo Un pupusito, un pupusito No, una ganchita, chicos Así que ustedes van a decidir ¿Quién fue el mejor jugador de estos juegos de peca? Ya sí me despido de este video ¡Los queda muchísimo!